Para mis amigos del signo de Acuario, te sale la carta, el carruaje. No te detengas, siga avanzando y no tengas miedo. Tu mejor día va a ser el día miércoles. Tu color va a ser el color rojo intenso y blanco. Tus signos compatibles van a ser Tauro, Géminis y Libra. Que te dice tus números mágicos 08 y 19. 08 y 19. Te está diciendo que la base de tu vida, Acuario, en esta semana es la felicidad. La base de tu vida es ser ordenados. La base de tu vida de esta semana va a ser cambiar de actitud. No puedes estarte enojando con todos y con todo porque no hacen lo que tú quieres que hagan. No se puede. Tú puedes controlar lo tuyo, pero lo de los demás jamás. La base de tu vida esta semana va a ser el progreso, lo ordenado y el trabajo. Saber controlar completamente los malos momentos. Saber controlar las palabras que a veces ser prudente es muy importante. Porque son comunicólogos. Les encanta el chisme, la verdad. Porque así son ellos. Son comunicólogos, son relacionistas públicos, les gustan los eventos, siempre están en todo. Pero hay que a veces ser prudentes y no platicarte más. Que en las cartas nos está diciendo, Acuario, que vienen ilusiones nuevas en cuestiones de parejas si están solos. Que les viene una invitación a un casamiento, boda o bautizo, pero vas de madrina o de padrino. Que te cheques muchos problemas de espalda baja, de riñón, de torceduras o que vaya. O cambia el colchón de lugar porque a lo mejor las energías ya no te dejarán progresar. Cambia el colchón de lugar. Y que nos dice que estás trayendo más dinero a tu vida. Que eso me gusta mucho. Que vas a traer todavía más abundancia. Que tienes un poder personal extra. Eso es bueno. Que tienes esa flexibilidad para cambiar de ideas, no quedarse en la misma. Pon ese negocio que quieres, Acuario. Ya no le des vueltas, pon tu negocito. ¿Sí me entiendes? Pon un negocito para tener un dinerito.